Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana Necesito un milagro, Manolay No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable Con las mejores gomas del mercado Y precios más baratos que los demás Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17, San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez Rodamos contigo donde vayas ¿Y ahora qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré Donde Gomas Álvarez Y esta goma tiene siete meses que no se pincha A ti no hay quien te entiende hermano ¡Hey señores! ¿Cómo están? Espero que bien Estamos creando un contenido Tú sabes que estamos creando un contenido diferente Yo he tratado Yo he tratado De hacer De ser Manolai diferente En cada uno de los programas que estoy Porque El Manolai que habla en el análisis jocoso Que es un Manolai Más jocoso Es un Manolai Más de chelcha Es un Manolai Más de cura Porque el análisis Es el nombre que tiene Análisis jocoso Junto a Duany Que me siento muy bien ahí Haciendo el análisis Yo siempre trato de ahí De hacerlo a nivel de chelcha De tirar chistes De relajo Y de que la gente se entretenga El Manolai de Tuberalío La plataforma Tuberalío Es la segunda plataforma urbana Solamente que más coge view del país Usted puede hablar lo que usted quiera Usted puede decir No, que Manolai desapareció Eso es mentira Nosotros tenemos la comunidad Ahora mismo más grande De YouTube Urbana Y es el público que yo quería El público urbano Es un público que me estoy ganando el paso Que me respeta Que está entendiendo Lo que yo hablo Y lo que digo Vayan para Tuberalío Para que ustedes vean Como hoy va a salir La denuncia que yo hago Donde La Alfa traiciona A Santiago Y yo explico por qué Hago análisis Ahí Es la máxima Que voy un día a la semana Trato de hacerlo La parte de farandulera Hablo de farándula Chisme Pelea con Vital Y joder Entonces yo me diferencio Y hago diferencia de todo Para ponerle un ejemplo En Tuberalío Se trató un tema Y en la noche Yo estuve en la máxima Y yo traté Dos temas diferentes Nunca llevé El tema que yo hice En Tuberalío Para allá Porque yo sí Sé diferenciar Los contenidos Cada quien Tiene un Manolai Diferente en mi parte Y hago este video Porque de verdad Me he sentido mal Yo soy un fanático Del mañanero Yo soy un fanático De Manolo Zuna Yo soy frustrado Con Manolo Soy frustrado Con el boli Me encanta el nagüero Me encanta La química Que existe En el mañanero Isaura está bien Enrique Cueli está bien Pero El loco este El amigo mío El que está ahora En la UCA No va a mencionar Porque ahorita Me devuelve José Matos No vamos a decir Parate Me he sentido mal Porque el boli Es un proyecto El mañanero Que creo que es uno De los proyectos Más exitosos Y Calzón de hoy Es uno de los proyectos Más duros Que existe En la radio De República Dominicana Un concepto De entretenimiento Durísimo Porque esa química De Manolo El nagüero Y el boli Y las opiniones De los muchachos Es genial A mí me encanta Igual que en Esto no es radio Que me gusta La química De Tolentino Brito Johnny Que es una Súper estrella No me gusta Gaby Pero sí me gusta Johnny Y me gusta El que El Kraken que está ahí Que es más duro Que es el diablo Ustedes saben Que no me gusta El muchacho Este El que está ahí El que estaba En el mañanero No me gusta No me No me No me da risa Nada de lo de él Pero sí me gusta Tolentino Me gusta Johnny Una estrella Brito Me encanta Entonces yo tengo Como mi favorito En los programas En el mañanero Que es uno de los programas Que yo más veo La sesión de Farándula Y Luisín Yo soy frustrado Cuando veo El segmento de Luisín Yo En un momento Hasta me inscribí Como socio Porque Que yo disfruto Cada cosa Que pasa ahí Porque soy fanático Y estoy hablando Está hablando El fanático En el momento De que Ivón Y Ivón Y mi hermano Se me olvidó El nombre Señores Se me olvidó El nombre Del que hace La farándula Póngamelo En los comentarios Porque de verdad Yo lo estoy buscando Aquí ahora Se me olvidó La que si yo Que del bochinche Diablo señores Se me olvidó El nombre Que cumplía año Ayer Que amigo mío Juan Esteban Lo estaba buscando Aquí Inmediatamente Una plataforma Y yo Y yo Tienes en ningún tema porque se quedan por arribita porque son una mierda de analistas y eso es normal porque esa es mi opinión y yo puedo opinar lo que yo quiero pero me da mucha pena por el boli que está invirtiendo su dinero y esta gente le están haciendo mucho daño a la plataforma fíjense que el bochinche era la líder del mañanero y hoy en día ya no se siente con la fuerza porque están dejando los temas actuales, los temas buenos para el otro lado y le han bajado la guardia al mañanero que es un programa matriz que le ha dado una nueva vigencia a Ivón como a Juan Esteban, tanto a Ivón como a Juan Esteban y me da mucha pena por el boli yo soy un defensor yo soy parte del elenco del mañanero aunque yo decidí trabajar en la parte urbana porque entendí en un momento de que yo quería enfrentarme a ese nuevo reto porque si yo entraba al mañanero y esto va para mi hermano el boli boli es una super estrella y ya ese programa estaba creado yo iba a hacer uno más de ahí un doble jota ahí yo no quería hacer un doble jota en el mañanero un tipo que lo sentaran a veces no, yo quería empezar el proyecto desde cero y yo demostrar como ha pasado con Tuvera Lío que es el segundo programa más visto en la comunidad urbana del país y eso me enorgullece de que yo soy partícipe yo participo en algo que empezó desde cero y que nosotros trabajando lo hemos llevado a más de 70 mil suscriptores a más de siempre un millón y medio de visitas eso me hace sentir súper especial y yo soy un tipo agradecido y yo le tengo un agradecimiento al boli al mañanero muy fuerte y por eso yo me siento parte del elenco del mañanero y yo soy familia de esa gente y me pueden acabar y decir entonces cuando yo entiendo que le están haciendo daño a mi familia yo la defiendo y yo entiendo que boli como mi hermano y gente que quiero y el mismo Manolo van a tener que tomar algún tipo de decisión porque los talentos no pueden estar haciendo lo mismo si ustedes se fijan Manolo Zuna es tan verdugo y tan fuerte que Manolo el contenido que hace en el análisis de Ocoso y en Politiqueando no se parece en nada al contenido que hace en el mañanero porque Manolo tiene concepto Manolo no va a traer un tema que habló en el mañanero para debatirlo en análisis de Ocoso eso no existe nosotros inventamos noticias yo le mando noticias a Duany le manda noticias y nosotros hacemos un collage de las noticias que vamos buscando para comentarlas de maneras o cosas pero es que esta gente copia los temas la misma forma de introducir los temas la misma producción la misma línea y me da mucho pena porque le está haciendo mucho daño al segmento del bochinche del mañanero que yo creo que en su momento el boli va a tener que darle una reestructura a ese segmento porque no es justo que se produce un segmento y luego lo repliquen en otro lado y que hagan exactamente y opinen lo mismo en otro lado me da mucha pena de verdad yo me he sentido tan mal porque yo digo coño nadie se ha dado cuenta de este daño que le están haciendo al mañanero yo tengo que salir en la defensa del boli que invierte su dinero y no es justo que un reguero de vago le estén dañando un contenido y se note que allí lo están dando más el 100 y aquí no wow y es un consejo de corazón un consejo sano para el boli porque la otra parte a mí no me importa pero a Ivonne y a Juan Esteban tienen que entender que hay que ser profesional en esto que usted no puede hacer lo mismo en todos los lados y se ven hasta igual hasta ya la portada se ven hasta igual me da mucha pena y mucho pesar lo que le están haciendo al mañanero le están quitando el alma al bochinche me siento mal un abrazo grande suscríbanse al canal de youtube activen la campanita comenten que ustedes saben que ustedes son míos me fui gracias